Buenos días. Aquí pues estamos nuevamente con un nuevo tema. Vamos a analizar un tema relacionado a los ensayos y especialmente al ensayo argumentativo. Voy a pasarles ya esta diapositiva para explicarles el tema. Ok, bueno. El ensayo argumentativo es lo que nosotros vamos a analizar. Ahora, antes vamos a revisar lo que es un ensayo en general. Un ensayo es una composición escrita en prosa en la cual se expone la interpretación personal sobre un tema en particular. Escrito en el cual un autor expone sus ideas. Exposición escrita de un tema, la cual es desarrollada en párrafos. ¿Sí? Eso es un ensayo, ¿no? Es un género literario que se caracteriza por permitir y se desarrollar un tema determinado de una manera libre y personal. Es considerado un texto académico, pues de acuerdo al tema que trate, demanda de un proceso de investigación y rigurosidad en cuanto al uso de argumentos. Bueno, vamos a analizar algunas de las características que tienen los ensayos. El ensayo es el ensayo subjetivo, ¿sí? Al ser subjetivo, pues decimos que se centra en el criterio del autor. Todo juicio sustentado, obviamente, con fuentes, ¿sí? Mezclando distintos elementos con citas textuales. Es un texto breve. El texto breve quiere decir, pues, que no tenemos que alargarnos tanto. Basta ser concretos con las ideas que queremos transmitir. Se pueden incluir citas y referencias, habíamos dicho anteriormente, ¿no? Sin un orden determinado, la libertad de la temática, ¿sí? Cada quien, pues, escribe de acuerdo al tema de interés. Es dirigido generalmente a todo público, ¿sí? Obviamente, también tenemos que tomar en cuenta que el estilo, ¿sí? De quien escribe debe ser sencillo y muy natural. También tenemos las características como género. Y características como género, es escrito en prosa, ya habíamos dicho anteriormente, analiza un tema específico y se desarrolla de forma clara. Un fin estético no está por encima del reflexivo, ni subordinado a él. Se aleja de los criterios cerrados. No persuade, invita al lector a pensar. Al ser un texto de carácter personal, generalmente es escrito en primera persona, ¿sí? Bueno, ahora vamos a analizar las partes o la estructura, como en sí se dice, de un ensayo en general. Aquí está incluso por el porcentaje, como ven, un 15% del contenido, dice, lleva la introducción, el párrafo de introducción, el cual nos permite captar la atención del lector. Ahí se introduce el tema del ensayo del cual se va a hablar. El 70% está entre el contenido en sí, ¿no? Del desarrollo, los párrafos del desarrollo. Aquí se exponen los argumentos para defender la idea principal. Se apoya en explicaciones, ilustraciones, debates o evidencias científicas. También, pues, aquí podemos poner entre este texto las referencias, anexos de apoyo para justificar dichos argumentos. Son opcionales, ¿no? Pero es importante que si nosotros tomamos, obviamente, ideas o párrafos de otros autores, sí es sumamente importante anexar las citas que son necesarias. Y, por último, el 15% del contenido, el párrafo de conclusión. Aquí se recuerda la idea inicial del ensayo. Se sintetizan los argumentos y se da un cierre, ¿sí? En la conclusión, pues, ahí, pues, si empezamos con una pregunta, aquí se aclara, se da la respuesta, se podría decir de la pregunta que nos hicimos antes en la introducción sobre el tema que estamos analizando. Bueno, ahora vamos a pasar en sí a lo que es un ensayo argumentativo específicamente, ¿no? Bueno, un ensayo argumentativo, ¿sí? Mantiene la estructura de cualquier ensayo como hemos analizado anteriormente, ¿sí? Este tipo de ensayo, pero lo que tiene en particular es que su eje central prácticamente son los argumentos, como su nombre lo dice, ¿no? Con los que se sustente el tema del texto y las ideas que a propósito de éste se expongan, ¿sí? Ya, en otras palabras, dice, debería fundamentarse en una tesis propuesta por el autor. Esta a su vez se respaldará con los argumentos que ratifique el punto de vista de la tesis consignada en el texto. Aspira a desarrollar o generar la capacidad crítica y la defensa de los criterios personales, ¿sí? Y a su finalidad no será solamente informativa, sino se tratará también de persuadir, de convencer un poco a los lectores con el criterio y los argumentos del autor de este ensayo. Bien, chicos, pues esto es lo que podemos decir de los ensayos. Ahora yo les voy a pasar a analizar un ejemplo, como usted ve aquí, ¿sí? Miren, aquí tenemos un ejemplo de un ensayo argumentativo. Es el carácter mitológico de la epilepsia. ¿Sí? Obviamente, algo muy importante, el título, ¿sí? Que no tiene que ser muy extenso, ¿no? El nombre está aquí del autor. La introducción, miren, aquí está. Esto de verde, pues está, dice la tesis o proposición sobre este tema que se está hablando. Luego vienen los párrafos del cuerpo desarrollo. Aquí, en este párrafo que tenemos aquí, vemos el primer argumento, dice, ¿no? El hombre ha tenido siempre a dar interpretaciones, dice, mágico, religiosas, ¿sí? Sobre esto de la epilepsia, ¿no? O sea, está prácticamente analizando. Luego tenemos el segundo argumento que está en este párrafo, ¿sí? Está ayudado, miren, como ustedes ven, de otra persona, tal vez alguna otra persona que escribió sobre este tema, ¿sí? Él lo está citando, miren, aquí. Luego vemos el argumento tres, ¿sí? Y, pues, tenemos la conclusión, ¿sí? Aquí, concluye el autor con su criterio, obviamente, el cual nos permite comprender, pues, en sí lo que el autor define y concluye con este tema. Aquí, como ven, también, que esto es opcional, acá, he puesto la bibliografía con la cual él se ha apoyado. Recuerda que para escribir un ensayo es importante estar bien informados. Y, pues, es importante buscar textos más de apoyo que nos pueda brindar y ampliar una información para que nosotros podamos dar nuestro punto de vista sobre un tema. Siempre es importante investigar un poquito más, ¿no? No podemos quedarnos ahí detallados, estancados, en un conocimiento básico que podamos tener de un X tema, ¿no? Bueno, es importante siempre la investigación, ampliar un poquito más el tema para que nosotros tengamos la oportunidad de escribir un excelente y muy claro ensayo. Y, en este caso, guiado y apoyado con nuestros argumentos y con nuestro estilo, obviamente. Bueno, mis chicos, pues, espero que esta explicación de inicio de tema haya quedado claro, ¿sí? En la próxima clase Zoom que tendremos, analizaremos un poquito más a fondo, ¿sí? Analizaremos más ejemplos para que usted pueda comprender y cuando tenga que aplicar el ejemplo que le toque redactar su ensayo argumentativo.